Bueno, hoy le hicimos una recuperación muy importante, cada sala tiene un color distinto, después la doctora nos va a explicar bien qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a servir en este centro de integración, que va a ser un orgullo para los metalúrgicos y para toda la ciudad de Villa Constitución. Nosotros queremos inaugurar el nombre de este centro, va a ser Piedra Libre, todavía nos falta colocarle la placa, que no la pudieron terminar, lamentablemente, porque como ya tenemos la fundación de la que alguna vez hablamos en tu programa, que había promesa de crear una fundación, no, nosotros ya la tenemos, ya está la fundación, entonces Piedra Libre va a funcionar bajo el paraguas de la fundación, no sólo Piedra Libre, sino muchas más cosas que vienen de trabajo en lo social hacia adelante, también van a estar comprendidos dentro del paraguas de la fundación. La fundación se llama San Juan de Dios, que es un enfermero portugués, brasilero, que la creó, que se dedicó, dio su vida por eso, así que bueno, eligieron los profesionales, nos pareció bien, estuvimos de acuerdo, porque tiene que ver con lo que afecta a la salud. Así que, bueno, ustedes lo habrán visto, cómo quedó, es un orgullo, y sobre todo para un lugar como este, para la ciudad de Villa, que esto estaba tapado de suciedad a veces. En un tiempo funcionó como comedor también. En un tiempo funcionó como comedor también. No, fue muy poco tiempo que quisieron intentar hacer otra cosa y sin habilitaciones y nada de eso es posible. Nosotros hacemos todo con las habilitaciones que tiene que haber para que nuestros profesionales y los compañeros, los chicos que son atendidos, realmente estén comprendidos dentro de la regla. Bueno, doctora, ¿qué es lo que va a funcionar acá? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, Piedra Libre está destinado a un centro de integración de ayuda escolar a los chicos que necesitan de una integradora, o sea, de la presencia de otra maestra dentro del grado para poder aprender por diferentes dificultades que puedan llegar a tener. Este espacio está destinado a coordinar, a promover y a trabajar con esos chicos, tanto desde las tareas extracurriculares, o sea, por fuera de la escuela, como las supervisar a las profesoras, a las maestras que están dando clases con ellos en la escuela. Es un equipo multidisciplinario, tenemos una psicopedagoga, fonaudióloga, psicólogos, una profesora de educación especial que van a estar tratando, digamos, a los chicos y reforzando todo esto como para que puedan aprender mejor. Hola, Ibarra recién hablaba de los colores de las salas, ¿por qué? Los colores es porque quisimos identificar cada sala y que cada chico como que se sienta, digamos, apropiado de su espacio. No tienen un significado en sí, sino que son colores alegres para que también esto los motive a tener fuera de su horario de escuela y fuera de su casa también un incentivo como para poder permanecer y apoderarse, digamos, de este centro. Ahora, ¿las actividades, digamos, van a ser todas relacionadas a la educación? Las actividades en principio van a estar todas relacionadas a la educación porque es un centro de apoyo a la integración escolar. En principio va a ser así. ¿Cómo llegarían quienes lo necesiten hasta acá, hasta Piedra Libre? Bueno, en principio hay una prescripción de algún profesional donde dice que el niño necesita una integración escolar. Esa mamá, con esa prescripción, va a acercarse a la parte de admisión y ahí, de acuerdo a la evaluación, o sea, el equipo va multidisciplinario va a realizar la evaluación y en base a eso se verá en cada caso en particular qué es lo que necesita ese niño. Y borra, por último, ¿esto va a funcionar todo dentro del ámbito de la UOM o chicos con otras obras sociales o con otras prestaciones médicas también pueden acceder? No, no. La idea es esa, que funcione para todos, no solo para los compañeros o los hijos de los metalúrgicos, no, no. La idea es que sirva para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.